Episodio número 5. Los conjuntos van juntos. Hoy doblamos joggings y trajes de baño. Empezamos doblando un conjunto de jogging. En este caso tiene además cierre y capucha. Coloco mi tablita bien centrada, doblamos un lado, otro lado, quito mi tablita porque voy a esconder la capucha, y ahora pantalón. Doblamos igual que un jean. Busco mi línea recta, voy hasta arriba de todo. Apoyo sobre jogging y cierro todo junto. Si tenés cordones en el pantalón o en el buzo, podés hacer este nudito de mentira. ¿Para qué? Para que las tiras no arrastren. Conjunto de traje de baño. Si no viste el video de doblado de ropa interior, anda a buscarlo porque se dobla igual. Corpiño a la mitad. Escondo los breteles detrás de la taza bombacha. Me voy hasta arriba de todo, doblo un lado, otro lado, y la escondo detrás del corpiño. Y por supuesto que me encanta usar bolsas de organza. ¿Por qué? Porque se ve todo lo que hay adentro. Depende la cantidad que tengas, podés guardarlos. En un contenedor o en un cajón. Vivir organizado es posible.